Bueno, nosotros nos vamos de aquí, rápido, cuando nos avisan, nos vamos, pero ahí mientras no, gracias a Dios no ha pasado nada de eso. Nos avisan y nosotros evacuamos, pero de lo contrario no, porque las olas siempre son grandes y por este tiempo se mantienen grandes. Ya sabemos, porque tenemos como 20 años de estar aquí y ya sabemos bien, pero uno nunca sabe.